¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. No sé a qué hora se estén viendo este video, pero hoy vamos a trabajar con esta GNC Acadia 2016. El problema que tiene esta camioneta es que no prende el aire acondicionado de atrás, vean, ahí está encendido, sí prende todo, enfría perfectamente, pero aquí, si queremos activar el aire acondicionado de atrás, no funciona. Vean, vamos para atrás, y que creen, que ni siquiera, que ni siquiera encienden las lucecitas, vean, aquí deberían estar prendidas ya las lucecitas, aunque el interior sí, sí hay, miren. Entonces, ustedes ya saben, aquí se tienen que iluminar los botones, pienso yo. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que tiene. Viendo el diagrama, parece que tiene un fusible de 30 amperios, pensando yo que pudiera ser falta de alimentación, ¿verdad? Creo que tiene un fusible de 30 amperios, que va a estar activado todo el tiempo, es este que está aquí, dice Right Rear de 30 amperios, el H-Back, el H-Back, Air Condition, Heater en Air Condition, eso significan esas letras. Entonces, vean, aquí, este es, y si tiene corriente, ¿ok? Entonces, también, si tiene corriente ese fusible, entonces vamos a tener que quitar ahí atrás, sacar los controlitos y revisar directamente en el cableado. Y, posiblemente, ese controlito ya no sirva, o algo está pasando, vamos a tener que despegarlo. Ahorita les muestro el diagrama, nada más que no me puedo conectar todavía con el internet. Ahorita mi hijo está tratando de... Creo que esto sale. Voy a quitarlo y vamos a chequear ahorita ese cableado. Este es el que les estaba yo diciendo. El auxiliar Blower Motor Control Mayo está en la parte de atrás, dice, Rear H-Back Mayo. Entonces, el fusible que fui a ver fue este. Este, que era el Right Rear o RR H-Back Fuse de 30 amperios, y ese es el que estábamos viendo que está bien. Bien, entonces, este, se me hace que voy a quitar esa parte, el controlito este, y fíjense que, aparte, tiene que tener esta corriente. Y se me hace que este es Slow Reference, se me hace que este mismo control va a poner tierra de este lado a auxiliar Blower Motor. Vean, lo va a energizar para que, pues, suba o baje la velocidad como tú quieras. Entonces, vamos a quitarlo de ahí y vamos a ver que tenga esta tierra y que tenga, y que sí, efectivamente, le esté llegando esta corriente. Esta que estábamos, este, viendo. Esta de plano, la corriente y la tierra la va a poner directamente el módulo hacia el Blower Motor, este, el de atrás. Ese es el Blower Motor de atrás. Pero primero, lo que tenemos que ver, que aprendan las lucecitas. No sé qué está pasando, posiblemente le está, o le está, no está llegando esta corriente, o no está, o no tiene esta tierra. Una de dos. Y, pues, aquí va a controlar la velocidad, miren, esto. Vamos a ver hacia dónde va esta señal. Este es el auxiliar Speed Control Module. H Control Module. ¿Dónde está este? Este, ¿dónde está? Passengers. ¿Será mero el de enfrente? ¿O será igual el de atrás? H Control Module. Porque aquí me está anunciando que este es el cuarto conector, vean. Entonces, posiblemente va a ser el mismo de enfrente. Porque tú puedes, este, tú puedes manejar el, ese Speed, las velocidades del Blower Motor de atrás, también lo puedes manejar con el de enfrente. O sea, este, con este control. Bueno, vamos a quitar este e investigar a ver si realmente tiene lo que, lo que necesita. Si no, si no lo tiene, pues ya, encontramos el problema. Pero si, si lo tiene, entonces, posiblemente esto sea lo que, lo que dejó de funcionar. Vamos a quitarlo. Ok, miren, ya quite esto, el control. Y no encuentro ninguna corriente aquí. A ver, este, enciende la camioneta, hijo. Vamos a ver ahorita si, este, si al encender la camioneta, a ver si le llega algo de corriente. Pero fíjense que tiene, uno, dos, tres, tiene siete cables. Siete. Y ya revisé, y fíjense que aquí dice, este, Blower Motor Control Mayo, y dice que está atrás de la, de la guantera. Sería allí enfrente. Ahí, por la parte de, de atrás, dice. Entonces, aquí la única diferencia que estoy viendo, porque si tiene estos cables, al menos este gris con negro, si lo tiene. Aquí está, ahí está, el gris con negro. Pero aquí dice que tiene que tener dos negros, aquí, fíjense, y no lo tiene. Entonces, ya estuve buscando a ver si aquí el diagrama me enseña este módulo. Yo pensé que iba a ser este, fíjense, el auxiliar Blower Motor, de atrás. Pero no es. No es, porque los cables no coinciden. No coinciden, vean. Si ven, el color no es. Pero de que no hay corriente, no hay corriente. A ver, agárralo. Voy a, voy a chequear esto. Ahí apenas está llegando 4.3 voltios en el cable anaranjado. Ahí, cero. Ahí no hay nada. Oh, sí, 2.2. El gris con negro. Es tierra. El otro gris. 4.9. El negro, tierra. Y el último gris. Entonces, no hay corriente. No hay corriente. Necesito encontrar el diagrama exacto. Para ver cuál de todos es el que va a tener este, esa corriente que necesita. Ok, amigos. Miren, quiero, quiero enseñarles algo. Fíjense que aquí está. Esto sí coincide. Fíjense. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cables. Un anaranjado. Ahí está. Un anaranjado. El amarillo. El púrpura con blanco. Ahí está también. Y los grises y el negro. Pero lo encontré en el 2015. Fíjense. Me voy para atrás y aquí dice 2015. Porque en el 2016. Me voy para atrás. En el 2016 solamente existe. Aquí está. 2016. Le doy ahí. Y solamente existe el diagrama de automático. Vean. Voy aquí. Le doy en. En este. En diagramas. Le doy en aire acondicionado. Y vean. Nomás me da una sola opción. Por eso. Y no lo encuentro ahí. Entonces me fui. Empecé a buscar y a buscar. Y este. Y sí me dio la opción. Pero en el 2015. Aunque esta camioneta sea este. 2016. Aquí. 2015. Vamos a diagramas. En color. Y nos vamos al aire acondicionado. Y vean. Aquí me da dos opciones. Manual. Y automático. Y como este. Tiene perillas. Es manual. También enfrente. Es manual. Entonces le damos ahí. En manual. Y aquí me da. Este. Las opciones. Y vean que. El. El diagrama que estoy buscando. Es este. Miren. Este que está aquí. Este. Entonces. Si nos damos cuenta. Aquí donde dice voltios. Ese es el que le está faltando. Y viene siendo en el pin 1. El cable gris. Ahí está. El pin 1. Pues lógico. Va a ser el último. Que está aquí. Y es el cable gris. Entonces. Este. Si yo agarro. Y le pongo. Corriente ahí. A ver. Le voy a inyectar corriente. Porque vean. Vete de aquel lado hijo. Y agárrame. Ayúdame. Ok. Ahí está abierto. El inicio en switch. Y vean. Aquí abajo. No hay nada. Levántalo un poquito de aquí. Al revés. Entonces. Ahí donde está. Picando el gris. Hay tierra nada más. Yo le pongo corriente. Vean aquí las luces. Ven. Como se ilumina. Le pongo. Ok. Bueno. Esa es la corriente. Entonces. Por eso no quise meterle corriente. Yo ningún cable. Porque. Te puede llevar una sorpresa. Aquí podrías decir. No. Pues el. El anaranjado. A lo mejor lleva corriente. Pero no. Mejor no. Entonces. Fíjense. Este. Aparte. Aparte. Que esa misma corriente. Vean. Que va a servir. Para las. Las luces interiores. Y se acuerdan. Que aquí. Este. Si hay luces. Aquí arriba. Cuando abren las puertas. Y eso. Se ilumina. Entonces. Tienen que estar compartiendo esas corrientes. Entonces. Lo que vamos a hacer. Ahorita. Voy a tener que. Investigar. Los 5 voltios. Si los tiene. La referencia. Si. La tierra. También. El. El. Reference. Que viene siendo. Es lo que. Es lo que. Trate de. De decirles. Si lo tiene. Entonces. Voy a tener que meterme a otro diagrama. Que viene siendo el de. Power Distribution. Me imagino que ahí me va a enseñar esto. Lo del. Power. Que tiene que llegar ahí. En el cable gris. Ok. Miren. Aquí. Estoy encontrado. Donde dice. Auxiliar. Edgeback. Control module. Ensambley. Entonces. Me imagino que va a ser ese. Y fíjense. Aquí tiene el cable gris. Que andamos buscando. Ok. Vean que también está compartiendo. Ese mismo cable. Con diferentes. Foquitos. Y. Vamos a ver. Quien. Está proporcionando. Esa. Esa corriente. Vamos a seguir. Todo este cableado. Vean. Todos estos son foquitos. Todos. Entonces. Esa corriente. Debe de estar. Siempre esperando. Cuando uno abre la puerta. Cuando. Uno pone la llave. Para que todas las luces de adentro. Se iluminen. Y fíjense. De donde viene esto. Instrument panel. Lamp. Volt. Ok. Entonces. Me imagino yo. Que si debe de haber corriente. Todo el tiempo. Porque si no. No prendieran las luces. Cuando uno abre las puertas. A ver. Cierra la. Todas las puertas. Todas. 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 Cierra las. Vamos a ver ahorita. Si se encienden o no. Las luces estas. De enfrente. Estas. A ver. Cierro la puerta. Perfecto. Ok. Ahora. Ahora las voy a abrir. Y fíjense. Las cierro. Las abro. Ven. Entonces. Quiere decir. Que. A ver. Cierra el inicio. Un switch. Pusiste la llave. ¿Verdad? Ok. Quítala. Vamos a ver. Si. Si. Quitando la llave. Hace lo mismo. Miren. Ahí se abrió. Se prendieron las luces. Cierra la puerta. Ahí se tiene que apagar. Sí. Eso se va a apagar. Tiene que. Tiene que estar funcionando así. Entonces. Vean. Las luces también de allá. Todas. Y todas están compartiendo la misma corriente. Que debería de llegar al. A las. A las lucecitas de los. De los controles. Que estamos buscando. Vean. Ya se apagó. Entonces. Si yo abro la puerta. Automáticamente. Se enciende. Entonces. Quiere decir. Que esa corriente. Si la está poniendo. Si la está poniendo. El. El. El bar y control mayo. El bar y control mayo. Es que se está encargando. De prender eso. Ok. Entonces. ¿Qué estará pasando? Si. Todo eso tiene corriente. ¿Qué estará pasando? Entonces. Vean. Y si es ese. Porque miren. Aquí. Donde dice. Auxiliar. Edge. Va. Control mayo. Está diciendo. Que entra en el pin 1. Y es el mismo pin 1. El que estábamos buscando aquí. ¿Se acuerdan? Entonces. Si. Estamos bien. ¿Por qué razón? Entonces. Si. Y vean. Aquí donde dice. Transmisión shifter. Level. Position indicator. Va a ser. La lucecita. Que está aquí. Aquí. Yo creo que debería de prender. Las lucecitas. Y si no prenden. A ver. Vamos a ver. Qué tal si no están prendiendo. A ver hijo. Pásate de qué lado. No. No. No están prendiendo. Estas lucecitas. Son las que deberían de estar. Shipster. Indicator. ¿Se acuerdan? A ver. Písale el freno. Y trata de. De meter velocidad. A ver si prende. No. No prende. No prende. Ok. Regresale. Estas lucecitas. Deberían de estar prendiendo. Ese es el indicator. Entonces. Quiere decir que. Que tampoco. No se han dado cuenta. Tampoco los señores de eso. Entonces. Es este. El que le estoy diciendo. El. El. El shifter. Level. Position indicator. Aquí. Qué otra cosa. Qué otra cosa. El zoom loop switch. El zoom loop switch. Será que. Oh. Este no tiene. Zoom loop. Es el. Este de aquí. Aquí debería tener un botoncito. Pero este no tiene. Ahorita va a checar. A ver si. Las luces de ahí. De los botones. Sí. Sí se encendieron. Sí. Ok. Y las de este lado. A ver. Sí. También se encendieron. Estas. Están prendidas las lucecitas. ¿Por qué? Porque aquí dice. Passenger door switch panel. Control Mario. Esa también se tiene que estar iluminando. Entonces. El passenger window switch. También debería estarse iluminando. Son las que. Las que estamos viendo ahorita. Entonces. Quiere decir que sí. Ah. A ver. Será que por aquí. A lo mejor. Tenga algún conector. Que se haya abierto. Está medio raro. Aquí está medio raro. Entonces. Si revisamos por aquí abajo. A lo mejor. Le haya caído. Café. O algo. Que haya hecho. Que. Que cause resistencia. Y a lo mejor. No está pasando la corriente. Puede ser también. Déjenme. Le voy a quitar un poquito aquí. Y vamos a ver. Si llega. Este corriente acá. Porque tampoco. No se está iluminando. Pero ya vieron ustedes. Los controles de allá. Si tienen corriente. Los del. Y aquí también. Y es lo mismo. Es lo mismo. Entonces. Algo está pasando. Posiblemente. Aquí. Aquí en esta cosa. ¿Sale? Entonces vamos a quitar eso. Estos. Estos poquitos. Estos que están aquí. Estos también están iluminados. Aquí. Estos. Miren. Va a ser de lo mismo. Ahí se ve. Entonces. Pienso yo que algo va a estar pasando aquí adentro. Ok. Miren. Esto ahorita me metí con el escáner. El dato es en vivo. Y aquí dice. Auxiliar. Blower motor speed. Y fíjense aquí donde dice. Voltaje. Están ceros. Y pues. La velocidad lógico. También están ceros. Si yo le doy en. Ohm. Fíjense. Aquí me está anunciando que ya está en ohm. Pero no hace ninguna. Ningún este. Lo apago. Y aquí me dice. Está apagado. Entonces no. No prende. No. No enciende. El blower motor. Está aquí atrás. Vean. Este es el blower motor. Dice que tiene que tener un cable rojo con un blanco y un orange. Aquí nos está diciendo el low reference. El orange. Que viene siendo la tierra. Y este va a ser corriente de batería. ¿Sale? Entonces el low reference. Este va a ser. Este. Una tierra modulada. O más o menos voltaje modulado. Yo creo. Para. Para que se quiera subir. El. 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 El speed. Y le va a mandar este módulo. Que se llama auxiliar. Glower motor control manual. Ok. Entonces. Si la abrimos en esta parte. El lado del. Del. Pasajero. El blower motor. Está aquí. Ahí está el glower motor. Es este. Que está aquí. Y aquí están los. Los. Los cablecitos. Vean. Este es el cable rojo. Con un blanco. Y el orange. Y el modulito. Creo que va a ser este. Que está aquí abajo. Este es el cable rojo. Con un orange. Entonces. Vean que tiene. Tiene cinco cables. En total. Aquí también me está mostrando. Que tiene cinco cables. Vean. Entonces. Va. Va. Recibir la orden. En el cable verde. De la velocidad. Para que este. Pues para que. Controle. Ese. Blower motor. Y de quien va a recibir la orden. Pues del. Edge control motor. Miren. El Edge back control motor. Ese va a ser el grande. El de que está enfrente. Entonces. Este. Dejen ver si. Si este módulo tiene lo que necesita. Que tiene que tener esta corriente. De aquí. Esta. En el cable. Rojo con blanco. Y tiene que tener esa tierra. A ver si las tiene. Y posiblemente. También este. Lo que esté. Más bien. Posible. Posiblemente. Este fallando. El módulo grande. Que es el de enfrente. Sale. Entonces. Dejen. Averiguo. A ver si tiene lo necesario. Ese modulito. Miren. Ahorita ya está funcionando este. Bueno. No está funcionando. Sino que ya le prendieron las lucecitas. Ya. Ya se encendió. Y hace rato no estaban prendidas. ¿Se acuerdan? Bueno. Pero todavía sigue sin prender el blower motor. Allá atrás. Ahorita lo que hice. Me metí con el escáner. A la memoria del. Del módulo este. Que es el principal. Y le puse. Ahorita está apagado. Pero si yo le pongo aquí. Esto se llama. Este. Bidireccional. Le estoy haciendo. Prueba de actuadores. Entonces. Ahí ya aprendí. El. El. Auxiliar. Blower motor speed. Y vean. Aquí ya está trabajando. Con el escáner lo prendí. Escuchen. Está trabajando. Y aquí ya está saliendo. El aire. Aquí. A lo mejor no lo pueden escuchar. Pero ya está. Ya está. Saliendo el aire aquí. Pero lo estoy haciendo con el escáner. Cuando. La. El diagrama dice. Que este mismo es el que va a controlar. A ese. A ese blower motor. Entonces ya con el escáner me estoy dando cuenta. Que el cableado desde aquí hasta allá. Está bien. Entonces. Es posiblemente. Este. Sea el que no. No sé. A lo mejor está haciendo un falso contacto. Lo que sea. Voy a quitarle aquí. Vamos a. Vamos a desconectarlo. Vamos a revisar este. Cableado. Vamos a prenderle aquí donde dice. Atrás. Y vamos a ver si hace los cambios en el. En el cable verde. Que es el. El de control. Para la velocidad de ese blower motor. El cable verde. El cable verde es este que está. Vean. Ahí está. El cable delgadito. En el. En el rojo y negro. Pues va a tener tierra y corriente. Aquí. Y el cable verde es el que va a. A traer el control. Hacia. A la velocidad. Ok. Miren. Parece que ese cable. Es el de control. Ese cable verde que está allá. Es el que llega hasta allá atrás. Ese que está ahí. Ese oscurito. Fíjense cuánto voltaje está yendo ahorita. Es el mismo voltaje que está llegando allá atrás. Al. Al. Al control. Al. Control. Que está allá atrás. De él. Entonces. Lo voy a quitar aquí. Lo voy a apagar. Aquí. Off. Y vean. Ven. Vuelven los 13 voltios. Lo voy a prender. On. Y vean. Entonces. El módulo lo que hace es. Mandarle corriente variada. No le manda directamente tierra. Si le mandara directamente tierra. Entonces. Yo creo que va a ser al máximo. La máxima velocidad. ¿Verdad? Pero fíjense que yo estoy adentro del módulo este. Estoy adentro del módulo este con el escáner. Y yo lo estoy controlando desde aquí. Entonces. El mismo escáner. El mismo módulo este. Debería de estar detectando. Que. El. Que el blog o el moro ya está dando vueltas. Aquí debería de tener un. Un. Este. Un porcentaje. De velocidad. Más sin embargo. No lo está detectando. Entonces posiblemente. Este módulo sea. El. El que está dañado. Es lo que pienso. Aunque. Si está mandando a hacer su jale. Posiblemente a lo mejor los botones. Y aquí. Son los que no están trabajando. Entonces. Este. Ahorita lo que voy a hacer. Quitar conectores. Ajustar pines. Y eso volver a reconectar. A ver que pasa. Y si no. Vamos a ver si. Si puedo conseguir uno de estos. Usado. Aunque sea. Salen que miren. Lo que hice fue. Como les dije. Desconectarlo. Y ajustar. Ajustar este. Conectores. Y vean. Ahí ya tiene. 8.5. Quiere decir que ya. Prendió. No he visto. Pero pienso que si. Entonces ahorita lo que voy a hacer. Es que lo voy a apagar. A ver si cambia aquí el botaje. Ahí lo apague. Sigue prendido. Entonces va a ser esto. Lo que lo controla. Aquí atrás. Mmm. 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 A ver. Deja. Deja ver si. Si. Si está prendido. Ahí atrás. ¿Estaba apagado? No. Lo. Lo apagué. No. La verdad. Sí. A ver. Sí. Ya está prendido. Está prendido. Está prendido. Ok. Entonces. ¿O será que? Oh. ¿Saben qué? Tengo todavía aquí el. El escáner. Eso fue. Ahí está apagado. A ver. Eso fue lo que pasó. Entonces. A ver. Ya subió aquí el voltaje. Sí. Ya no. No funcionó. Bueno. Ah. Eso me hace que vamos a tener que cambiar este módulo. No. 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 No.